¿Qué dicen los chicos? El chino dice textual y lo escuchamos a continuación. El chino dice que se queden con la duda, que se queden con la duda. Lo bueno de toda esta noche es que no saben una mierda de lo que hablamos. Pobre chino, que alguien que le avise. Pobre chino, me siento mal. Es como que lo estoy engañando al chino. Se me parte el corazón. Pobre chino. Escuchemos, a ver. Se van a quedar con la duda, que se queden con la duda, siempre. Que se queden con la duda. Me encanta que... Más improbable para mí, a lo mejor amigos, un pelotudo y pensé, que en las placas, en la placa de mañana, sea más fácil... Lo bueno de esta decisión es que se quedan con la duda. Que no saben nada. Eso está bueno también. Que no sepan una mierda. Que no sepan nadie nada. Que no sepan una mierda. No quiero felicitar a la producción, porque no lo voy a hacer. O sea, mi ser no me lo permite. Pero ¿ven cómo se puede modificar el juego o cambiar la casa sin meter gente de afuera? ¿Ven cómo con una boludez chiquitita, que impactó bastante en la noche, cómo se puede cambiar las cosas sin meter a 7 personas, sin meter a una participante del GH 2005, sin meter... Se pueden hacer cositas que lo hacen los otros países. Entonces, esto lo han hecho en otros países y hasta incluso... Atentis, porque de acá hasta fin de año, ustedes no sé si saben que Gran Hermano España se nomina cara a cara. En Gran Hermano España se nomina cara a cara. No encerrado en un confesionario. O hasta incluso van de a varios a escucharse cómo se nominan. Ojo que de acá hasta fin de año no pase esto, porque si la hicieron bien hoy, perdón, y les sirvió que todos estén chusmeándose a ver que no se entere este, que no se entere el otro, lo pueden hacer. No hace falta meter a un Alpha, a un Bigari, a 30 personas de Enero que se fueron. Con un simple hecho, en día de hoy, se pudo activar tranquilamente. Lo pueden hacer. Lo que pasa es que están muy desesperados. ¿Ven cómo con una cosita pudieron activar una gala? Que un martes no hay absolutamente nada. ¿Un martes ocurrió mucho más contenido que quizás un día miércoles, un día viernes, un día domingo? Se van a caer con la duda, tío. Se van a caer con la duda. Que se queden con la duda, siempre. Claro. Y tenemos otro momento donde Nicolás dice... Amigo, yo nunca pensé de decir esto, pero pensé que en esta casa íbamos a venir a cagarnos de la risa. Y punto. No pensé que teníamos que jugar tanto. Nicolás pensó que veníamos, que ellos venían a una, no sé, a una colonia de vacaciones. Es una cosa hermosa. Una y una, habla Mauro. Jamás me lo imaginé. ¿Montario qué? Ok. Que este, que mi amor iba a ser así. Jamás. ¿Tan divertido? Tan, tan juego. Sí. Yo pensé que entramos a una casa, estar acá, cagando en risa y punto. Claro. Jamás me lo imaginé. Y yo sabía. Yo me lo imaginé medio así, ¿eh? Pero tan extremo. Yo me imaginaba así, la verdad. Sí, sí. Sí, me imaginé. Estuvieron muy bien, boludo. Yo comí. A mí como me gusta recibir gente que entra, me fui y va a la puerta. Me encanta porque el Nico dice, chicos, nos está yendo requete, requete, bien. Tipo, mejor, mejor no nos puede ir con esa voz de Claudio María Domínguez, te dice, pero amigo, 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 no sabes lo muy bien que nos está yendo, amigo. No, amigo, amigo. No, amigo. Vamos, vamos a aprovechar. Capaz que mañana está a tener una placa fea y te fuiste, así que yo disfruto el de hoy y abrazo. Posta es así. Hay que disfrutar cada momento. En un momento, amigo. Posta hay que disfrutar cada momento que estamos acá porque... Estamos en un momento re lindo, boludo. Como ahí en cualquier momento, Posta. Se te puede en cualquier momento. Pero estamos bien, boludo. Ojalá se nos hacía ponernos estas cosas, boludo. Repiola. Yo ya me cago de risa, amigo. O sea, tenemos beneficio. Ustedes pudimos ver el otro día cómo, qué vota la... ¿De qué manera piensa la gente? ¿Cómo vota? ¿Qué dice? ¿Cómo vota? ¿Ves que se genera una bronca? No es que te gusta la bronca. Bueno, tipo, me da un bolerazgo, suena un teléfono. El chino, el chino sigue. Como que el chino, al ver la cara de enojado del manzana, como que lo excita. Es la sexta vez que escucho, desde que terminó el directo de Santiago del Morbo. Dijo, no saben la cara que tiene el manzana. Pero déjalo tranquilo al otro. Déjalo tranquilo. Me mata. Pobrecitos que están contentos. Es como que no, chicos. No. No. Mi mamá tengo que estar tan re felices ellos. Es como, es como, tipo, no. Amigo, date cuenta, ¿no? Pero yo estoy muy caliente. Amigo, estás rojo. ¿Viste? Estás rojo, amigo. Y ahora habla de otras cosas para disimularla. No, el aula de bronca, igual después Catondo salta a la ficha y te larga, viste, un par de caras. Te larga un mordiscazo. Sí, pero no pasa nada. Es la personalidad de cada uno, amigo. ¿Qué pasará mañana, amigo? No. No digamos nada, pero... Amigo, ya sabemos lo que va a pasar mañana. ¿Qué es eso? Esperemos el mejor de los casos. Ya sabemos lo que va a pasar. Mirá, el mejor de los casos de hoy pasó. Y esperamos que pase el mejor de los casos mañana y punto. Semana a semana, después a otra cosa. Otra cosa, Maripoiz. Y creo que es una buena decisión la de subir uno directo a Manzana, boludo. Pensando nomás en el ferido ahora. A ver, repito lo que tienen que hacer los chicos mañana. Mañana en la gala de nominaciones tienen que votar al Manzana a los tres para que suba placa. Sí, eso no va a cambiar. El Manzana, los seis votos, lo va a tener. Vamos a ver qué vota la casa ahora. Cuál es la decisión que han tomado los chicos. Con la info que tuvieron mirándolo a los chicos haciendo este complot. El complot se respeta. El complot es votar 2, 2 y 2. Los seis votos entre los tres al Manzana. Y mandarlo a Darío a placa directamente hoy. O si no, era en revés. Subirlo hoy al Manzana, fulminado a placa. Y mañana votarlo a Darío. Eran las dos opciones y iba a pasar lo mismo. Pero hoy decidieron que Darío suba placa directamente con la fulminante de ellos. Bah, que es de Nico, en realidad. Y mañana lo tendrían que votar al Manzana. Sí, 2, 2 y 2. Con esos seis, ellos dicen que van a entrar a placa. Pero bueno, hay que ver qué hacen el resto de la casa. Si se pone de acuerdo intelectualmente. Porque no pueden hacer complot. A ver qué votan mañana. A veces pasa que tomo la decisión a mí después. No, no, te banco. Creo que el fin... Simplemente lo que cambiamos es el modo de comunicar. Uno más tipo... Yo también lo banco en esa pro. Pero en contra. Si no le diría, no estoy de acuerdo. Estáis rejando. Para mí más o menos lo mismo. Es muy distinto, pero el fin es el mismo. Yo sé que es el que... Yo lo conozco a mí. Es tu mirada, sé lo que pensás. Amigo, y... Amigo, es que... Lo que pasa es que yo soy más directo en eso. Y más y nada, pará. Yo, ahí voy directo... Y te voy a ir a recontra derecha. Yo soy a recontra derecha, pero también... Este... ¿Qué? Escuchame, y te voy a ir a recontra derecha si yo estoy... No, no, te voy a decir algo que no te dije. Si yo voy a ver el confesionario, y el que habla así, como habló el otro día de vos, ¿es mío? Sí. ¿Te tengo ganas de ver así con un facazo? Sí, dale, vamos, sí, vodos. Lo que pasa es que Bauti se quedó con lo que él pudo ver votando la gente el miércoles pasado, pero no se da cuenta. Ahora se... Bauti se hace el capanga, el capo, el loquito, diciéndose, no, porque con la info que yo tengo, ¿sabés qué? Con la info que tengo yo. Pero yo la tengo más larga que todo esto, porque yo los vi nominar, ¿me entendés? Yo la tengo re larga. Claro, ya está, esto es pasado, esto es como, ya está. Es info que hoy no le sirve a Bauti, ya no le sirve nada. Un disco como, sí, yo y ustedes, y no nos vota, yo creo que no nos vota. Esta es al tal borde, amigo. Fue en cualquier momento. Sí. A ver, a Emma, Mauro y Zunga. Fue de pasar. Y a mí me gustaría, por lo menos, tener una charla para al menos blanquear. O ponerle, pasa esta placa, ojalá sea de la mejor manera posible. Sí, pará, están discutiendo Mauro y Furia, boludo. A ver. Pero si no discuto, amigo. Amigo, lo de hoy para mí, fue un acting. Obvio, obvio. Así te lo digo, es acting. Sí, claro. Este, mostremos que, ah, está todo mal. Ya lo compramos con ese, amigo, dale. Ya los conocemos todos. Me manda porque Bauti, mientras tanto, dice, hay que juntarnos con Furia, a ver qué onda ella, qué quiere hacer a partir de la próxima semana, siempre y cuando nos salga bien todo. Y los otros se están matando en el libro y no sé qué están haciendo. Pero a ver qué onda él, ¿entendés? Porque tampoco creo que eres un chabón que te engañaría. A ver, ¿qué pasó? 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 ¿Qué más te dije? Dos de manzana y uno de bir. Ah, dos de manzana y uno de bir. Yo entré con dos de bir. Ahí sale Furia y los gritos. A ver. Escuchá, escuchá. Mirá esto. ¿Qué hace manzana? ¿Se escucha? Manzana le divierte, dice. Sí, son... Amigo, manzana es macabro. Es re macabro. Manzana se paró atrás y se posó... Hay unos gritos en la casa. ¿Qué hace se posó? Es re macabro. Salvos que estén actuando, ¿eh? ¡No, no, 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 no. No, 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 no no creo que pase nada son unos hijos de la reverenda hijo de la gran pucha yo no son que les dije yo digote, telefe, cuarzo y la reverenda de sus no, no, no son unos sátrapas si hay alguien hincha pelota denuncienlos en defensa del consumidor es una cosa las tres cámaras repetidas las tres cámaras repetidas no, no, Chino, vamos a empezar a ladrar Chino vení, Chino Arturo Chino, llámalo y vení, amigo llamá a Arturo vení, Arturo vení hablen de lo suyo lo que tengan que hablar, dice Furia se escucha, pero no se puede ver nada se escucha, sí, pero no se ve nada Arturo Arturo vení vení dejalo entrar y empieza